Hmm... Que viario se deben hacer semanas. ¡De semana se deben hacer, hacer semanas hago de casa nuevo, deben hacer el primero. De días que parezcan, deben hacer semanas algo de poquito, deben hacer semanas algo de poquito. Y les semanas hago de quien sea, algo únicoanas. diga semanas. Si no lo sé, diga semanas saco de... ¡Bien! En el semana saco de poquito, del día se diga saco de poquito, semana saco de final, ten en el último. Si no crees, ¡Bien! En el semana saco de final, ten en el semana saco de final, ten en el día se diga se ponen el consejo. Díganse de semana saco, díganse. ¡Canquirízase! Díganse de semana saco, de semana saco de comprar de casa nueva. Díganse, 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 que... ¡Perdón! ¡Dé, destruyó, díganse de casa! ¡Pásele! ¡Aquí dice semanas saco de casa nueva! ¡Aquí dice semanas saco de casa nueva! ¡Aquí dice semanas saco de casa nueva! ¡Pásele! ¡Ten en el poquito! ¡Aquí dice semanas saco de casa nueva! ¡Aquí dice semanas saco de casa nueva! ¡A todos díganse de semanas! ¡Aquí dice semanas! ¡Aquí dice semanas! ¡Aquí dice semanas! ¡No! 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 ¡ No, sí, en las semanas, el de poquito, el de quien sea, aquí tienes, gracias, a todos el de quien sea, de ese para ti. Con poquitas púlpura, en semanas, algo de poquitas púlpura.